¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Les traigo un nuevo juego, que es el Sprutnik, pero con un mod. Lo he estado viendo y Dios mío, tiene algo especial. Ya lo van a estar viendo en el modo terrorífico, pero este es bastante diferente. Son nuevas melodías, así es que vamos a escucharlas para que las entendamos correctamente. Y ahorita van a ver, porque su final es algo indescriptible, ¿ok? Así que vamos a ponerlos por aquí, perfecto. Vean, aquí tenemos una serpiente al parecer, ¿o qué es esto? Es una rana, un osito, un elefante por acá, un pollito, un gato. Y ya escucharon, ¿no? Su melodía. Tranquilita, coqueta. A mí me gustan. Está relax. Es otro tipo y aparte es otra animación. Han cambiado absolutamente todo, amigos. Me gusta eso. Vamos a quitarlos para escuchar a los demás. ¿Este que no lo puse? Ah, sí, era el elefante. Vamos a quitarlos, vamos a quitarlos. Vamos a poner a estos. Mira, es un caracol. Y ese es un ajolote, creo, ¿eh? Un gato. Un murciélago. ¿Este es otro gato? ¿Qué será? ¿Un vampiro? No sé qué sea. ¿Un ratón? ¿Una polilla? ¿Este que no suena o qué? Oh. Oh, está perturbador, ¿no? ¿What? ¿Con ese sonido? Ahí lo dejamos. Perfecto. Tienen buen sonido, ¿eh? Aquí tenemos una... Florecita de colores. ¿Esto qué es? ¿Una cabra? Sin un cuernito, pobrecita. La perdió. Un conejo por acá. Un oso. Y aquí tenemos... Lo que está raro, amigos. Tiene un buen coro, ¿eh? La verdad. Vamos a meterlo a alguno de estos. ¿Ven? Se escucha bien, ¿eh? Me gusta como se escuche. Está bueno, está bueno. Pero ahora... Encontramos... Algo medio curioso, amigos. Vamos a dejar algunos por aquí. Que estén simplemente sonando. Tiene este monstruo, ¿no? Está por acá. ¡Oh! Increíble, ¿no? ¿Este qué suena? ¡Oh! Es Beatbox. A ver tú. Igual un pequeño coro. Como un arpa, ¿no? Más o menos. La melodía. El coro. Y ese me gusta. Como que si tuviera marimba, ¿sabes? ¿No serán estacas estas cosas? A lo mejor si es un vampiro. ¿O qué? Ese es un zorro, ¿no? ¿O qué será? No lo sé. Se escucha bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, amigos. Y ahora tenemos este. Que es... Un cuerno de un alce. Lo ha cambiado, ¿eh? A ver. Ah, ese es el oso, ¿verdad? Sí, ese es el oso. Me dejó tomar el oso. Pero ahora nos encontramos con un botón bastante misterioso, gente. Ese botón nos está pidiendo algo. ¿Cuál es el nombre del amigo imaginario de Burrus? De Burrus. Y te preguntarás, oye, pues, ¿quién es Burrus? No lo conocemos. Bueno, pues aquí tenemos una información. Esta información es básicamente de todos los personajes que acabamos de ver. Que está el puerquito que se llama Peter. Que es este hombre. Es de la especie del puerco. Y aquí, pues, demás cositas y datos, ¿no? Y mientras tú vas viendo a cada uno de todos ellos. Que la verdad, esta es una información bastante coqueta. Porque no solamente es la canción y que puedes crear. Y sí, hay trasfondo de que cuando usas el último botón, todo se forma en un caos, destrucción, horror y todas cosas que te puedan acechar tu mente para perturbarte. Pero aquí tenemos una pequeña historia, amigos. Porque hemos encontrado estos personajes que tienen un nombre, que tienen una especie, que tiene su color y aparte una pequeña descripción. Y buscando todo esto... ¿Por qué se cayó este? ¡Oh! ¿Por qué se habrá callado, eh? No lo sé, amigos. No lo sé. Está bastante perturbador. Vamos a dejar a uno, este. Vamos a dejar a ese, por ahí. Y viendo por aquí, nos hemos encontrado con Burr. ¿Qué tiene este Burr? Bueno, nada más y nada menos que este Burr es, este... es hembra, como se puede observar ahí. Otra cosa es que es de la especie de un zorro. Bueno, tiene el color favorito, que es rosa. Y por acá tenemos más información. ¿Qué tenemos? Burr, la zorra rosa. Tiene un pequeño y genial casco de realidad virtual, que le da un par de ojos brillantes. También es una amiga divertida y llena de energía. Es amiga de casi todos los presentes. Y ahí te pone, de casi todos los presentes. Vamos a escuchar su melodía de la Burris, esta. Que es este nada más. Ahí lo escuchamos, que ahí estamos viendo prácticamente su casco de realidad virtual con sus ojos. Y aquí te aparece una barra, ¿no? Que te dice, oye, ¿cuál es el amigo? Y tú dices, pues aquí no dice nada bueno. Pues sigues buscando más, este, por aquí de información. Y nos encontramos con un portafolio que está medio vacío. Y aquí está. Y este portafolio medio vacío, podamos observar que su nombre es William. Que no tiene especie, no tiene gender, ni color favorito, ni nada por el estilo. Pero aquí encontramos una nota de Burr. Esta nota dice, sigo viendo a este a veces durante el día y la noche. Y es solo para mí. Nadie más los ve. ¿Se los considera un amigo imaginario? Debido a eso, no sé su nombre, pero por ahora lo llamaré William. Queda bien. Esta zorrita, en su realidad virtual, lo que yo me estoy imaginando, por lo que vi, es que tuvo un amigo que lo vio y no supo que era. Porque obviamente todos los de sus amigos de especies son como animales, están observando. Son animalitos, que conocemos al jardito, al gato, a la polilla, reptiles, un caracol y un pajarito. Y más todavía. Pero ella no reconoció esto. Y lo que reconoció, que aquí nos pone la barra texto, que ¿cómo se llama? Ponemos Williams. Si es Williams o William. No, solamente William. Le damos aquí en aceptar. Otra vez, William. Ahí está, gente. Nos ha salido este botón medio curioso. Vamos a quitar a Burr y ponemos esto. Uy, ¿vieron eso? Bueno, amigos. Pues aquí tenemos la perturbadora historia que va más allá del simple juego. Ya que aquí trata de contarnos una historia bastante diferente. Obviamente aquí tenemos a los animalitos, pero en cada uno vemos algo medio curioso. Tenemos aquí que es el cerdito, que es una manzana. Pero cuando nosotros la ponemos aquí, que ya estamos viendo que no son humanos. Perdón, que no son animales y es un humano. Lo colocamos por acá. Y vean, amigos. Tiene un poco de sonido, sí. Ya es más creepy, más fuerte. Aquí está el oso. Ok. Aquí tenemos a la abeja. Aquí tenemos... No me acuerdo. Es una serpiente. Lol. Esa sí, no recuerdo qué será. Una que tacha una pistola. Lo vuelve loco. ¡Loco! No tiene tanto sonido. Y esto no sé qué sea también. Un chico llorando. Pero ya saben por dónde estoy yendo, ¿no, amigos? Y es que esto... Yo lo que me trato de referir... Es que... Han torturado a este humano. Ha pasado por todo esto. Porque es el mismo. Simplemente en otras loqueras. Lo han destruido. Lol. Ah, no. Esto ya es una chica, ¿eh? Estos tres ya son una chica. Antipático y demás. Pero es que la música es bastante, bastante creepy. Aquí como que anda buscando algo. La florecita que habíamos visto antes. Una especie de emo. Aquí tenemos unos triángulos. Que sí. Lo han partido así a la mitad. O sea... Increíble, gente. Y aquí tenemos a este. Que debe ser como que... La fase final de este humano. Y se ha convertido en un medio zombie. Pero ya adoptando... Lo animalesco, ¿sabes? No sé. Eso yo me imagino, amigos. Simplemente no quiero que sea así un juego que... Oye, pues ahí está. Pero quiero que haya un trasfondo atrás. Porque lo bonito de imaginar, amigos. Siento que este humano... Llegó a esta realidad. Y la... Burr... Lo vio con sus lentes. Lo logró captar. Y todos los animales se volvieron locos. Porque no supieron... ¿Quién era este personaje? Ni su acompañante. Porque aquí ya vimos... Que también había una mujer. Aquí había una chica. ¿Dónde está la chica? Creo que aquí está, ¿no? Sí, mira. Aquí está la chica. Entonces fueron ellos dos. A un lugar que no sabemos qué lugar sea este mundo bonito y coqueto. Pero... Lo que pasó fue que los encontraron los animales. Se volvieron locos porque no supieron quiénes eran. Y los destruyeron, amigos. Los torturaron antes. Y acabaron con su existencia de la humanidad. Y al final siento que el humano como que quedó muy perturbado. Trató de ser como ellos. Y ahora le entregaron un cráneo de un alce para que pasara desapercibido. No sé. Es lo que yo me imagino, amigos. La verdad que yo me cuento historias. Y mi realidad está bastante alterada. Pero bueno, amigos. Me encontré este jueguito y creo que está bastante, bastante genial. Se los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Por si lo quieren revisar o quieren jugar. Ah, y también pongan aquí abajito en los comentarios. Si quieren que arme una canción con esta melodía. Ya sea en una o dos fases. Ya puedo abrir muchísimos más. Y podemos acoplar varias melodías. Ya sean de las buenas y malas. Entonces eso estaría bastante increíble, chicos. Pero bueno. Y vean, amigos. Lo que me he encontrado en este signo. Traté de advertirte. ¡Vanessa! ¡Es ella! ¡La Vanessa, amigos! ¡La chica! ¡Mira, esta es la Vanessa! También se volvió locura, ¿eh? ¡Fue William y Vanessa! ¡Fueron ellos dos! ¡Aquí está también! ¡Increíble, amigos! Y pues nada, chicos. Yo por aquí me despido. La verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. Si es así, déjate un poderosísimo like. Un gran comentario. ¡Te agradece! ¡Suscríbete! Y nos estaríamos viendo en la próxima.